Una nueva aplicación le permitirá consultar información referente a los servicios básicos de la Universidad de Costa Rica de una forma eficiente. La aplicación se llama Campus UCR. La parte estrella de la aplicación es el asunto de las rutas de autobús. Vamos a tener información de las rutas internas y las rutas externas. Para las rutas internas vamos a poder darle una trazabilidad al recorrido de los buses de la universidad. ¿Por dónde vienen? ¿En cuál parada estoy? ¿Cuál es la parada más cercana? Con esta app, además de consultar las rutas internas y externas de los autobuses, usted podrá accesar a mapas, ubicar los edificios de diferentes sedes de la universidad y además ubicar los puntos de reciclaje, las sodas y los espacios deportivos. Incluso también podrá filtrar parqueos de acceso público, de acceso restringido o con tarjeta y los bici parqueos. La aplicación es completamente gratuita. Cualquier persona, inclusive por poner un ejemplo, congresistas, visitantes, personas que vienen tal vez únicamente a un evento, pueden descargar la aplicación. Es completamente gratis. Les va a brindar grandes facilidades en el manejo del campus. Inclusive si son personas usuarias, llámese personas que visitan las clínicas de la universidad, pueden utilizarlas para tener conocimiento de cómo trasladarse dentro de la universidad y de trasladarse hacia la universidad. Así que es una aplicación abierta. La aplicación está disponible en Play Store para los dispositivos Android y en Apple Store para los dispositivos con sistema operativo iOS.